¡Hola a todas! ¿Cómo están? En este día se te van a expiar, saca la primera letra y conforma la palabra. En este día se te caen las lágrimas. Porque es el único día en el año en el cual estás delante de Hashem. Panim el Panim, cara a cara. ¿Cómo quién? Como Moshé Rabenu. Kipur es el día en el cual Moshé nos baja las segundas Lujot. ¿Quién se hubiera imaginado que habían segundas Lujot? Y Borolam habla como Moshé Panim el Panim, cara a cara. Así también el día de Kipur viene a Kadosh Baruj Hu en este día, que es el único día en el año. Tenés todos los días del año, pero hay solamente uno. Hay solamente uno en el cual viene a Kadosh Baruj Hu a darte esas segundas Lujot. Si tuvimos un año de guerra, el día de Kipur es un día de Shalom, es un día de paz. Si tuvimos un año en el cual sentiste que Hashem se ocultó y no lo encontraste y te fue tan difícil entender sus caminos. Hay un día en el cual viene Hashem, Bemeirach Panim, y viene a encontrarse con vos y a reconciliarse con vos. Panim el Panim, cara a cara. Como dice el Tana de Beliau, Zim Ha Gendolai, dice el Yahu Anabí, hay una alegría tan grande, el Zohar dice, la alegría que hay en los cielos el día de Kipur. Hashem viene y junta a todos los malos y el malo a todos los seres y les dice, miren, miren cómo purifico a mis hijos. En este día hay una alegría tan grande, cuando Hashem nos purifica. Ve a Omer y les dice a todos los padres de Hashem Alea, alegrense conmigo, que yo les perdono a mis hijos este día. Mashal, ejemplo, un papá se enoja con el hijo, se pelea con el hijo. ¿No te pasa? Las que tenemos ya hijas grandes, cuando te enojas con tu hija, ¿quién es la que se queda mal? Tu hija se va y se fue. Y vos te quedás todo, a Johnny, pues la recibís, se le haces algo, ¿todo bien? ¿Cómo estás? ¿Qué, dónde fuiste? ¿Cómo lo pasaste? Solamente que estemos bien. Rak, solamente que estemos bien. Cuando un padre se enoja con el hijo, el padre no lo puede soportar, estar alejado de su hijo. En este día, en el cual, en este día mitpayésimo, en el día en el cual nos reconciliamos con este padre nuestro en los cielos, después que hubo una discusión, la paz, o hubo un cierto distanciamiento muy grande, la paz es muchísimo más fuerte. Después que nos distanciamos, el amor es mucho más fuerte. Y para eso viene, bueno, en este día, nos expía los pecados, nos perdona que vamos a la vez de Tashem y nos purifica. Para que el itpaysut, la reconciliación, sea shlema, sea completa. Me encantó a mí el Midrash, como dice, Amarav Yoshua Ben Levi, en el momento que sube Moshe Rabenu, en el día de Kipur, viene a Kadosh Urujú y le dice, no, le dice, Boreolam, en Shalom Beireja, viene a Kadosh Urujú, le dice, Moshe, tengo una pregunta, ustedes no están acostumbrados a decir, Shalom, hola, ¿qué tal? No hay modales, modalidades un poquito, Shalom, buen día. Viene, viene Moshe y le dice, Klumish Ebet, ¿no ten Shalom le Ramó? Bueno, Shalom, yo te voy a decir a vos, Shalom, Kilo, Masatomeret, como yo, Shalom es una bendición, yo puedo bendecir a Boreolam, que a Shalom Shalom, que él es la paz, que él es el Shalom, que él es la Berajá, es la perfección. Y ven a Shemile, dice, Ayale, Jale, Odreni. Tenemos que saber que este día, cuando viene Borolam, y nos dice, no, Shalom, y nos decimos, no, 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 nos decimos en guerra, a Shalom Sholjá, la paz es tuya, y viene Borolam este día, y baja, con toda su luz, con toda su reconciliación hacia nosotros, y nosotros de acá abajo, Ayale, Jale, Odreni, le dice, Yemam, Moshe, ustedes también acá abajo, tienen que solamente, Pajut, levantar así la cara, y mirame, hay un día en el año, en el cual venimos a reconciliarnos, a hacer Shalom, a hacer paz, pasamos tantas cosas en el año, nos alejamos tanto con todos estos pecados, y el día de Kipur, es un día técnico, es un día en el cual, Amavir, Ashmote, Nubejol, Shana, Besana, Nahon, Kumujer, Besoleaj, es un día en el cual técnicamente, Kabejol, es como, perdón, pero sacamos los desechos afuera, y viene la máquina y se la lleva, es un día en el cual, no limpia, y Tzumosh, y Vyamejaper, el hecho del día, te expía, Giofi, que bueno, pero no es suficiente, yo quiero, te dice, bueno, no quiero solamente yo venir, y sacarte, yo quiero que me mires, que me busques, que nos reconciliamos, y que salgamos juntos este nuevo año, como dice Rapinkus, que me encanta, muy, muy jamud, dice Naguid, un marido, la mujer le dice, bueno, compra esto, falta leche, falta lo que yo, está bien, entonces viene el marido, deja todas las bolsas, deja todo, y la mujer, bueno, muy bien, llegaste, muy bien, empezá a guardar, por favor, está bien, ya que empezaste la mix, va a terminar, la guarda, entonces guarda todo, y de repente el marido la llama, se da vuelta así toda en la mitad de la vida, y le saca flores, en ese momento la mujer no le dice, ah, trajiste flores, muy bien, poned a hacer el florero, no, no le dice eso, de repente flores, ella lo mira a él, y él la mira a ella, bebé rega, y ese es un momento, un exagio eterno, esa mirada, esa mirada, muchas veces mantiene nuestro matrimonio en la jones, esa mirada, yo quiero que tengas esa mirada, y aquí pur, no quiero que solamente venga a Gem y te saque los pecados, no, qué bueno, técnicamente saliste limpia, también saliste limpia, ese yofi, no, yo quiero que en este día no te pierdas, esa reconciliación, me va a creer que me dice el antiguo, chalón, sabemos que el día de Kipur, es un día en el cual, se expian todos los pecados, venam la macom, vos con Akadosh Barujú, pero venam le javero, vos con tu compañero, Hachirratzet javero, hasta que te amigues con tu compañero, pero dice el antiguo, chalón, jadu y ja, el compañero de vida tuyo es Akadosh Barujú, este día de Kipur, técnicamente, te va a sacar todos los pecados, a Valderratzotet javerjá, pero reconciliarte, y amigarte, y venir a buscar esa unión, venir después de todo el distanciamiento que tenemos en el año, y hacer que este Kesher, esta unión, esta paz, y este amor, sea más intensa todavía, tenés que hacerlo vos también acá abajo, ahí alejale los rindis, y se llamó oye, quiero que vos también acá abajo, me busques a mí en este día, nos miremos, un minuto, esa tara, esa purificación, a veces es un minuto de Kipur que tenemos todos, pero esa mirada, es la que te acompaña, durante todo el año.